Es momento de iniciar de lleno con la entrevista que tenemos el día de hoy, la primera de ellas con el ministro Rodolfo Pérez, ministro de Educación. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido nuevamente al desayuno. Nos complace porque además ya estamos próximos a iniciar el nuevo periodo académico y escolar 2016-2017. Quisiéramos conocer todo lo referente al cronograma, el tema de inicio de clases que se corrió, digamos, unos días para el 26. Todo listo y preparado para iniciar este nuevo periodo académico. Así es, bueno, buenos días a todos y todas los usuarios y usuarias de Venezolana Televisión. Para nosotros, bueno, es un gran orgullo estar acá. Terminamos el año escolar 2015-2016 con una gran victoria para el pueblo de Venezuela en un momento de dificultades. La orientación del presidente Nicolás Maduro, la voluntad del pueblo de Venezuela de vivir en paz, de vivir en democracia, nos permitió terminar este difícil año escolar pasado y organizar todo en este periodo de vacaciones para comenzar este nuevo año escolar 2016-2017. Un año escolar, bueno, que pretende acoplarse, que pretende orientarse con el destino que estamos teniendo en este final de año. Después de la difícil situación que hemos vivido en este año, orientar este año escolar, iniciar este año escolar para que sea un motivo de orgullo para el pueblo de Venezuela, para que sea un motivo de victoria para el pueblo de Venezuela. Estamos listos ya en el Ministerio de Educación, los docentes, el movimiento magisterial del país, el movimiento estudiantil del país, el movimiento bolivariano de familia, el movimiento de cocineras y cocineras de la patria, todas las fuerzas de la educación del país listos para iniciar este año escolar con completa normalidad. ¿Qué novedades trae este nuevo ciclo escolar 2016-2017? Trae, primero como novedad, que no estamos dando retroceso en ninguno de las victorias que hemos tenido. En Venezuela hemos construido un sistema educativo inclusivo. Hemos logrado que la educación sea universal para todo el pueblo de Venezuela. En Venezuela, casi un tercio de la población venezolana es población estudiantil, una cosa única quizás en el mundo. Nosotros llegamos, casi somos 30 millones de habitantes, de esos 30 millones, 10 millones de venezolanos y venezolanas pueden ejercer sin ningún tipo de limitación su derecho a la educación. Es una primera victoria extraordinaria que hemos conseguido en estos 17 años. Y en el subsistema de educación básica hemos tenido además un conjunto de programas que son apoyos a los venezolanos y venezolanas que pueden ejercer el derecho. En muchos países del mundo se habla de una educación gratuita, una educación pública. En Venezuela hemos logrado que sea efectivamente pública y además gratuita. En primer lugar, por los programas que tenemos. El programa de alimentación escolar, que es quizás el programa bandera que tenemos nosotros, porque es lo que nos ha permitido tener niveles de escolaridad que son únicos en el mundo. Pocos países en el mundo tienen un nivel de escolaridad que ronda el 90% de la escolaridad. El programa de alimentación escolar que aporta 70% de las necesidades calóricas que este año escolar pasado tuvo afectaciones, producto de que los enemigos del pueblo de Venezuela, los enemigos del país, pusieron su acento en el tema alimentario. A pesar de la guerra económica que nos hicieron, logramos que el programa de alimentación escolar no se paralizara. Y el presidente Nicolás Maduro orientó la creación de una micromisión específica para el programa de alimentación escolar que nos va a permitir a partir del 26 de septiembre, que es el día en que vamos a iniciar con mucha fuerza las actividades escolares, vamos a extender la atención que da el programa de alimentación escolar y además a profundizar su atención para asegurar que, bueno, casi 4 millones de venezolanos y venezolanas que están en edad escolar puedan tener acceso a la educación. ¿Se ha, digamos, enfatizado o articulado con la gran misión de abastecimiento soberano el programa de alimento escolar? Es entonces el programa de alimentación escolar un espacio donde confluye todos los esfuerzos del gobierno nacional y fundamentalmente la gran misión de abastecimiento soberano y los CLAP. Otro programa extraordinario que vamos a profundizar es el programa de las canaimitas. El presidente de la República va a entregar la canaimita número 5 millones, una cosa también extraordinaria que podamos cumplirlo en este inicio de año escolar. Continuamos con la colección Bicentenario, continuamos con los morrales y los útiles escolares y además el presidente de la República agrega un nuevo programa para ser verdaderamente gratuito. La educación, que es el programa de los uniformes escolares que va de la mano con el Ministerio de las Comunas y con los CLAP a ser distribuido, está siendo producido por los CLAP y va a ser distribuido en aquella zona donde hay una población más vulnerable, fundamentalmente con el tema de la guerra económica que nos hacen. De tal manera que estamos manteniendo los programas y además los estamos profundizando en el campo de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Este año nosotros firmamos la convención colectiva primera y única, única y unitaria de los trabajadores y trabajadoras que asegura que los trabajadores y trabajadoras tengan los elementos para poder resistir a esta guerra económica. Pero además el presidente de la República acaba de aumentar el ticket de alimentación que ya los cobraron, los primeros trabajadores que cobraron, esos fueron los trabajadores de la educación. Y ahorita, el próximo 10 de septiembre, vamos a cobrar el 50% de aumento que Nicolás Maduro nos da a todos los venezolanos y venezolanas trabajadores de este país para apoyarnos y para no dejarnos solos. A diferencia de otros países, porque hay educadores de otros países de aquí de América Latina que digamos están más bien protestando por reivindicaciones en materia educativa y en materia salarial. Venezuela, ¿cómo se prepara frente a ya muchos especialistas, incluso personajes del Ejecutivo Nacional? Han dicho que estos meses, estos últimos cuatro meses del año, se va a fortalecer mucho más el país y digamos vamos a poder salir airosos de esta guerra económica. ¿Cómo se prepara el sector estudiantil para los más pequeños de la casa para, digamos, sumarse a un 2017 completamente distinto a lo vivido en el primer trimestre de este año? Bueno, pues nosotros con el conjunto de iniciativas que estamos teniendo, por ejemplo, habiendo logrado nosotros la universalización de la educación, nosotros estamos frente a la posibilidad de presentarle al país un nuevo escenario de victoria que es lograr que la educación se vincule a la producción y al trabajo. Nosotros en estos últimos meses logramos que más de 6 mil instituciones educativas estuviesen vinculadas a la producción y además a la agricultura. En el periodo escolar, cerca de 2 mil 400 instituciones educativas pudieron mantener cultivos en el periodo escolar vinculado con el plan vacacional que estamos por cerrar en esta semana para activarnos con el inicio del año escolar. Y allí estuvo vinculado con mucha fuerza todo el movimiento estudiantil. Y le estamos haciendo una convocatoria para que el movimiento estudiantil, para que los trabajadores y trabajadoras de la educación impulsemos el tema de la transformación curricular. En Venezuela nosotros tenemos planes de estudio que datan de la década de los 70. Los planes de estudio de la educación media en Venezuela se oficializaron en 1974 y con el sistema educativo bolivariano y con la creación de los liceos bolivarianos, de las técnicas robinsonianas y zamoranas, pues se hizo cambios y se empezó un proceso de transformación que ha ido progresivamente avanzando. El presidente de la república nos orientó que iniciáramos y que profundizáramos el proceso que se inició en el año 2014 con motivo de la consulta nacional por la calidad de la educación. Donde surgieron ahí un conjunto de orientaciones y que nos permitió que en el año 2015-2016 nosotros pusiésemos en experimento, en desarrollo, un proceso de transformación de lo que se hace, la dinámica escolar en liceos y en instituciones técnicas. 68 instituciones de todo el país implementaron un cambio en la forma de organizar la actividad escolar y nos dio extraordinarios resultados incorporando a docentes de estas instituciones a la formación, incorporando la formación, la planificación y además los procesos de evaluación, incorporando procesos comunitarios, incorporando procesos vinculados al trabajo y además lo que llamamos grupos estables a su actividad laboral dentro de su actividad laboral y además vinculando estudios de posgrado que son gratuitos, que permiten fortalecer la preparación de los docentes de este país. Nosotros en este año escolar estamos extendiendo el proceso de transformación curricular a todas las instituciones del país, en todos los niveles y modalidades, haciendo especial énfasis en la educación media y en la educación técnica. Vamos a, queremos atajarlo ahí porque el equipo de producción salió a la calle para ver y conocer qué opina el pueblo venezolano sobre la educación en nuestro país. Vamos a escucharlo, ministro, para nutrir la entrevista y luego seguimos con la conversación. Gracias al presidente Chávez, hay que tomar en cuenta eso que empezó con las misiones para que las personas comenzaran al menos a escribir su nombre. En ese momento, o sea, me refiero a las personas de tercera edad, cuando las personas de tercera edad al menos empezaron a aprender a escribir su nombre, a aprender a leer, al menos para cobrar la pensión, era un sistema de que ya era un logro para ellos aprender a escribir su nombre, ¿me entiendes? Al igual de que las dotaciones que han hecho el gobierno a través de las nuevas tecnologías, la información y la comunicación, como son las entregas de computadoras, de tablas, de todo ese tipo de cosas que creo que están en el estado Falcón, si no me equivoco, en la zona franca de Paraguay, donde han estado ensamblando todo ese tipo de instrumentos electrónicos para la capacitación de todos estos estudiantes a nivel nacional. Tenemos nuevas metodologías para la educación, educación moderna, educación técnica, tenemos una educación valorada a nivel mundial, una de las mejores educaciones que existe en el mundo la tiene Venezuela, por eso la tercera edad al aula, pues, yo los invito. La educación en Venezuela, pienso que necesita más recursos, sobre todo en las escuelas, soy docente y sé las necesidades que hay ahorita en cuanto a los salones, las aulas, el mantenimiento de los mismos para darle una educación de calidad a los niños. Debería de haber como un seguimiento de las instalaciones en los planteles para ver en las condiciones en las que están y en qué se les puede mejorar. Bueno, ahí está, la gente dando su opinión sobre las cosas buenas y, digamos, las cosas que hay que fortalecer. Tenemos que ir a la pausa, pero me gustaría que comentara sobre estas tres percepciones del pueblo venezolano sobre la educación. ¿Cómo le ha parecido? O sea, ¿cómo le ha parecido el tema de la ciencia y tecnología, pero además el tema de darle seguimiento a esos planteles, al tema educativo? Claro, la educación es un tema muy sensible para todas las sociedades, porque es la formación, es la educación de los más pequeños, de los hijos, las hijas, del pueblo. Nosotros hemos tenido un gran avance en la educación. Nuestro sistema educativo es quizás el sistema educativo que proporcionalmente, en cuanto a la escala poblacional y la escala espacial, tenemos en América Latina. Por supuesto, quizás el sistema educativo mexicano, el brasileño, está más extendido. Pero en cuanto a población, como yo les decía en un momento atrás, es decir, un tercio de la población venezolana es población estudiantil. Y en cualquier espacio, en cualquier territorio de Venezuela, hay un espacio educativo. Es decir, el territorio venezolano está cubierto. Nosotros tenemos nuevos retos en este momento, habiendo logrado eso. Eso es un gran logro de Venezuela. Mientras que otros países, incluso países desarrollados, la gente no puede ir a estudiar. Hay países en América Latina, en donde los estudiantes tienen que ir a la calle para pedir que se respete su derecho a la educación. Otros países, incluso en América Latina, que antes tuvieron mejores condiciones y que sus gobiernos cambiaron y que ahora son gobiernos neoliberales. Los trabajadores y trabajadoras de la educación tienen que ir a la calle para que no se les despida. Trabajadores y trabajadoras de la educación que en este momento no pueden ejercer su profesión, sino que tienen que estar protestando para que se les despida. Aquí en Venezuela es todo lo contrario. Habiendo logrado eso, nuestro objetivo es entonces mejorar la calidad de la educación. Nosotros hemos logrado la universalización. Ahora tenemos que lograr un sistema educativo que esté plenamente para el desarrollo de la personalidad y para la construcción de una ciudadanía con una visión republicana. ¿Y cómo lograrla? Nos lo va a decir luego de la pausa. Vamos a una pausa y ya volvemos con más. Trabajo, trabajo, más trabajo. Todos los días trabajando para que nuestros muchachos tengan sus escuelas, sus liceos, sus simoncitos, sus universidades, sus canaimas, sus libros. Y gracias a Dios, la educación pública cada vez funciona mejor en Venezuela y cada vez es de mayor calidad. Palabras del presidente Nicolás Maduro durante la movilización y la concentración en la avenida Bolívar el pasado jueves primero de septiembre. Ahí lo decía, la educación cada vez ha sido mejor y en revolución no es secreto para nadie. Se ha dignificado a todos los sectores, incluso en aquellos sectores más lejanos de las zonas populares, de las zonas urbanas, se encuentra una escuela dando las condiciones tanto educativas como científicas como tecnológicas a los niños y niñas. ¿Cómo está el número de planteles? ¿Cómo se ha visualizado para este año el incremento de la matrícula escolar para los más pequeños? Sí, siempre hay un proceso natural de crecimiento de la matrícula. Nosotros egresamos este año escolar cerca de 400 mil bachilleres que están reingresando por la vía de la educación inicial, por la vía del primer grado y por procesos naturales de ingreso que tiene el sistema educativo. El sistema educativo siempre está en un proceso de crecimiento y de expansión, porque lo que hacemos en Venezuela es ampliar los derechos que tenemos los venezolanos y las venezolanas. Nosotros tenemos casi 30 mil instituciones educativas, tanto públicas como oficiales, y bueno, saliendo adelante con la difícil situación financiera que tenemos, hemos ido progresivamente aumentando la matrícula. Es un proceso natural además que tenemos en Venezuela, que va de la mano con todos los esfuerzos que estamos haciendo por mejorar la calidad de la educación. Nosotros hemos logrado un sistema inclusivo, un sistema que permite que la gente esté en clase, que esté en salones de clase, que esté en espacios educativos de todo tipo, de todos los niveles. Entonces, hemos logrado que la persona que está en una institución educativa tenga programas que lo apoyen. Y ahora vamos a un proceso de profundización de los temas de calidad. La consulta que hicimos en el año 2014 nos dijo, primer problema que tenemos, la formación de los docentes. Por eso, en este año vamos a profundizar el tema de los posgrados gratuitos para los profesionales de la educación. Todas las instituciones que entran en el proceso de transformación curricular va acompañado, los estudios de posgrado, desde el centro de trabajo, de los docentes y las docentes que están en ese centro de trabajo. Y en segundo lugar, la transformación de la jornada de trabajo. La jornada de trabajo en Venezuela está conceptuada desde un concepto de docencia que dice que la docencia es dar clase. Nosotros estamos haciendo un proceso de transformación de ese concepto que llega a impactar la jornada de trabajo. La docencia tiene que ver con la investigación, la preparación, el encuentro con docentes, con estudiantes, con comunidad. La docencia propiamente dicha, la revisión y la evaluación del proceso y la aplicación de nuevos mecanismos que transformen la práctica que hemos tenido en el salón de clases en los espacios de educación, que no solamente son limitados a los salones de clases. La jornada de trabajo a partir del proceso de transformación curricular va a ir progresivamente incorporando espacios de trabajo que no solamente está dedicado a dar clases, sino a la investigación, a todos estos procesos. De formación de los profesores. De formación, es decir, el tema fundamental que surgió en la consulta nacional por la calidad de la educación, que es la formación, es el tema fundamental que vamos a trabajar en este año escolar. La formación de los docentes y la transformación progresiva de la jornada de trabajo que permite incorporar actividades que no solamente están centradas en dar clases para los docentes del país y las docentes del país. Además del tema de la formación, el presidente también ha hecho un llamado a la producción en cada uno de los espacios. ¿Cómo se han involucrado los diferentes centros estudiantiles del país? Todo el proceso de transformación curricular y de vinculación del estudio con el trabajo y de los estudios de posgrado de los trabajadores y trabajadoras van de la mano de la vinculación con la producción. Producción de doble tipo. Producción material, vinculado fundamentalmente con el primer motor de la economía, que es el agroalimentario. Y además producción intelectual, la escuela de la república, la escuela que no es la escuela del capitalismo dependiente. En el capitalismo dependiente la escuela ni la universidad tienen por qué servir. Son escuelas en donde no se conoce la realidad para transformarla. La escuela republicana, la escuela bolivariana es una escuela que permite conocer para transformar, que produce materialmente y que tiene que permitirnos la producción del conocimiento. Son dos elementos fundamentales. Ministro, luego de que usted salió con la declaración de que el periodo académico va a iniciar el próximo 26 de septiembre, muchas interrogantes, dudas e incluso personas a través de las redes sociales generaron su postura. Lo propio lo hizo el gobernador del estado, Miranda, y quisiéramos poner de inmediato lo que escribió a través de su red social, lo van a ver ahí en pantalla, escribió en un primer mensaje, desprecio por la educación, no, comenzamos con el de abajo. Ahora anuncian que el reinicio de clases será finales de septiembre, la mediocridad es el sello de este gobierno, van para afuera. Desprecio por la educación, no les interesa que los venezolanos nos formemos, ellos quieren su sello de la mediocridad en todo. Esto fue un mensaje, como reiteramos, por parte del gobernador de Enrique Capriles Radonsky, pero hay una realidad en el estado Miranda que también no hay que tapar el sol con un dedo, hay que evidenciarlo y hay que mostrarlo a través de la pantalla y lo ven ahí de inmediato. Es una protesta por parte de los docentes del estado Miranda, en donde piden al gobernador que dignifique la deuda con los maestros. También tenemos otro Twitter por parte de uno de los usuarios, también un profesor docente de esta entidad. Gobernador de Miranda, ¿homologará el salario de los bomberos y los maestros o seguirá de viajero frecuente con erario? Mensajes que, de denuncias que también hacen hacia el gobernador de Miranda, que a través de las redes sociales sigue criticando cada una de las políticas emprendidas por el gobierno nacional, pero no gobierna, al parecer sigue sin gobierno esta entidad mirandina. ¿Qué respuesta le tiene que dar el ministro de Educación? Primero que le damos la bienvenida a Venezuela al gobernador de Miranda. Qué bueno que el gobernador de Miranda está en Venezuela. En segundo lugar, que el gobernador de Miranda parece que se tomó un tiempito de descanso de estar contratando a delincuentes para que masacren al pueblo de Venezuela con los recursos que la embajada norteamericana les da, al tarifado de la embajada norteamericana que desgobierna a Miranda. En tercer lugar, el desgobernador de Miranda que justificó las guarimbas y la violencia contra Venezuela, que en el año 2014 paralizó colegios privados porque la educación pública, la educación oficial estuvo al margen del llamado a la violencia. El gobernador de Miranda que ha estado permanentemente en contra de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, en contra de la gente humilde de Venezuela. El gobernador de Miranda que debería estar aquí en Venezuela para atender la situación de los habitantes de Miranda. Le decimos, ¿qué has hecho con el dinero que se te ha enviado, como se le ha enviado a todas las gobernaciones, para ponerte al día con los trabajadores de la educación? ¿Cuántas escuelas ha construido el gobernador de Miranda? Y además que el gobernador de Miranda diga, un programa que haya sido efectivo para Miranda. Porque no existe un programa. El gobernador de Miranda es tal y como lo hemos catalogado, literalmente un vago. Y le pedimos respeto por los estudiantes del país y respeto por los trabajadores y trabajadoras de la educación. El día que el gobernador de Miranda se ponga a trabajar, ese día tendrá moral para hablar de la educación del país. Sin embargo, también muchas interrogantes a través de las redes sociales giran en torno a eso. Si se modifica de alguna u otra manera el currículum como tal académico, el cronograma académico con este inicio de clase del 26 y no el 15 como estaba establecido. Bueno, nosotros estamos programando en una situación que tenemos en Venezuela, de terminar este año escolar, estamos programando iniciar un año escolar con victoria. Tuvimos un cierre de año escolar de victoria y tenemos un inicio de año escolar con victoria. En estos cuatro meses vamos a tener una situación que le vamos a dar al país para que el país se siga sintiendo orgulloso. Sus escuelas abiertas, sus liceos abiertos para recibir a los hijos del pueblo de Venezuela con todos los programas que creó Chávez y que ha mantenido Nicolás Maduro y los nuevos programas que Nicolás Maduro ha creado para seguir desarrollando la obra de Hugo Chávez y la voluntad del pueblo de Venezuela de vivir en paz y de vivir en democracia. Los trabajadores y trabajadoras de la educación solamente en socialismo y solamente en revolución podemos ser maestros y maestras, no como otros trabajadores que tienen que ir a la calle en el estado Miranda y en otros países que están gobernados por el neoliberalismo porque se desconocen sus derechos. Estamos en un proceso de terminar este año que ha sido muy difícil saliendo de la difícil situación que nos han puesto los enemigos del pueblo de Venezuela, los tarifados de la Embajada Norteamericana salir de esta situación despegando y la educación seguirá siendo un área de victoria para el pueblo de Venezuela. Tiene unas láminas que nos gustaría que nos comente. Bueno, sí, fíjate lo que decíamos, la cobertura de la política educativa el año pasado, ¿no? Algo comparativo. 93% de atención en primaria, en educación inicial cerca del 80%, estas son las estadísticas del año pasado, en educación media cerca del 74%, una cuestión única en América Latina. El tema de la transformación curricular, que es el esfuerzo fundamental que vamos a tener en este año. Nosotros vamos a transformar los liceos, que los liceos sean un espacio para la formación de la personalidad de los jóvenes de nuestro país, de los hijos del pueblo de Venezuela, de las hijas del pueblo de Venezuela. Que los liceos sean un espacio para construir ciudadanía republicana desde la perspectiva del pensamiento y la obra de Simón Bolívar. Ya que está hablando de los liceos, se ha corrido también un rumor a través de las redes sociales de la eliminación de algunas materias como química, física, matemática. Este de que en Venezuela íbamos a quitarle los hijos a la familia venezolana. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajando porque en Venezuela la educación siga mejorando. La educación de un sistema inclusivo, de un salto a un sistema de calidad, a un sistema de calidad sin que saquemos a un solo estudiante, sino incluyendo más estudiantes. En otros países del mundo el tema de la calidad está reñido con la inclusión. En Venezuela, porque Venezuela es un país de una amplia democracia, porque Venezuela es un país de paz, porque Venezuela es un país de socialismo, porque en Venezuela gobierna Hugo Chávez, el pensamiento y la obra de Hugo Chávez desarrollada por Nicolás Maduro, en Venezuela la calidad no está reñida con la inclusión. Y ese es el objetivo que vamos a tener en este año escolar. Para lo cual nosotros hacemos una invitación a todos los estudiantes, las estudiantes de este país, a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, a toda la familia, al pueblo de Venezuela en conjunto, que ganemos la paz con la educación, que ganemos la democracia, la paz, que construyamos el país que siempre hemos querido con la educación. Y empezando este año escolar con muchísima fuerza. Ministro, no queremos dejar por fuera, ya se nos acaba el tiempo, pero el tema de la lista de útiles escolares, la pertinencia para que nos explique un poco cómo va a ser este año. Sí, bueno, nosotros lo que estamos diciendo es un planteamiento que hizo Hugo Chávez en 1999. Ningún estudiante puede quedarse fuera de un espacio educativo porque no tenga ni los útiles ni los uniformes completos. Nosotros, las escuelas son espacios para recibir a los hijos del pueblo, en las condiciones que sean. O sea, todos los problemas que se vayan surgiendo, nosotros los vamos a ir resolviendo. Con los uniformes escolares, con el programa de alimentación escolar, con el programa de morrales, ¿verdad? Con los útiles que vamos a empezar a dar, con las canaimitas, con la colección bicentenario. Con los uniformes. Con los uniformes. Lo importante es que hay una maestra en un espacio educativo para recibir con los brazos abiertos, para recibir con todo el amor que nos caracteriza a los maestros y a las maestras de Venezuela, para darle a los hijos del pueblo de Venezuela la formación que tenemos, el cariño que tenemos, lo que caracteriza el trabajo de una maestra y una maestra. Los maestros y las maestras de Venezuela, los mejores maestros del mundo. Sabemos que todos los útiles escolares en todas las áreas y en todos los grados son importantes para el crecimiento y la formación de los niños, pero hay también denuncias a través de las redes sociales y compañeros que tienen hijos en sectores y en plantas privadas y le piden, por ejemplo, en preescolar una resma de papel. ¿Es eso válido? Tú llevas cinco hojitas y la semana siguiente diez hojitas y vas completando la resma de papel en el tiempo que es un año escolar completo. Y además, quienes decidieron que sus hijos van a estudiar en una institución privada, tienen que organizarse para que se respeten sus derechos. Y nosotros, el gobierno bolivariano, el Ministerio de Educación, la SUNDE, toda la institucionalidad para apoyar el ejercicio de los derechos de todo el pueblo de Venezuela. Y los uniformes, tenemos que reiterar, eso van a ser repartidos únicamente y exclusivamente por las comunidades. Distribuidos por los CLAP, que es la nueva estructura que tenemos para defendernos de la guerra económica. En educación, nosotros tenemos las escuelas bolivarianas, los liceos bolivarianos, los simoncitos. En salud, tenemos barrio adentro. En vivienda, tenemos la gran misión vivienda de Venezuela. No teníamos cómo defendernos en el ámbito económico. El presidente Nicolás Maduro, junto con el pueblo de Venezuela, ha creado los CLAP. Tenemos que desarrollar los CLAP para defendernos en el ámbito económico. Y, bueno, de la mano de los CLAP estamos trabajando con todos estos programas novedosos que además tienen que ver con los uniformes escolares. Vamos a desarrollar eso y vamos a seguir construyendo la paz, que es nuestro principal tesoro que tenemos en este momento. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros en este desayuno y además esperando una victoria este próximo 26 de septiembre en el inicio de años escolares. Tenemos participación de las personas el día de hoy. Brenda Vázquez nos escribe a través de BTB El Desayuno. Bueno, buen día, ministro, el personal docente, administrativo y obrero, ¿debemos incorporarnos el 16 o el 26? Todos a partir del 26. Sandra Alcalá, ministro, me anotó en los estudios de posgrado, excelente por el ministerio. De Los Ángeles nos dice, buenos días, ministro, los colegios de la AVEC vamos a disfrutar del nuevo aumento. Todavía cobramos 12 mil y sexta tique de 13 mil. Se le depositó a la AVEC todos los recursos financieros para que cancelen el aumento del ticket de alimentación. Y a partir del 10 comenzamos el proceso de depósito a la AVEC para que tengan el 50% de aumento salarial. Francisco Roja, BTB El Desayuno, buen día, ministro. ¿Qué información tienes sobre las nuevas titularidades del año 2016? Como siempre entregando titularidades, estabilidad para los trabajadores y trabajadoras. Si aquí en Venezuela gobernara el neoliberalismo y los enemigos del pueblo, lo que estarían es despidiendo a los trabajadores. Aquí en Venezuela, Nicolás Maduro dando la estabilidad a todos los trabajadores y trabajadoras. Los Ángeles, saludos, ministro. Un soldado en defensa de la revolución educativa, toda la escuela es la patria. En eso nos coloca, buenos días, saludos bolivarianos. ¿Qué ha pasado con los intereses de mora de los jubilados, deuda social? Estamos en eso. Mientras mejore la economía, vamos a ir cumpliendo con estas situaciones. Un mensaje similar de Zule, que también pregunta por las prestaciones de los jubilados del año 2014. Todo eso, bueno, mensaje de los compañeros y de las personas que nos han visto a esta hora en el Desayuno por Venezolana de Televisión. Gracias, ministro, nuevamente por haber estado con nosotros. Ustedes quédense en sintonía del desayuno, que aún tenemos más información para esta mañana. Gracias.